¡Hola, hola, hola, hola! ¡Poní que es su amor! ¡Y se derrama, palo! ¡Squina, esquina! ¡Todo va a estar en tu cabina! ¡Saludos para el pico! ¡Chacolí! ¡Para Toni! ¡Sonidos al mayor! ¡Esta noche con sonidos! ¡Vamos! ¡Otra pupa, mi luna! ¡Ven a favor! ¡Y por ritmo! ¡Y se venimos a esa noche a abrir el club con la diversista moderna! ¡Ven a vos! ¡Sonidos en California! ¡Para Luis Villavinez! ¡Para Chaco Méndez! ¡Vende, vende! ¡Polsonidos en California! ¡Polsonidos en California! ¡Polsonidos en California, Nueva York! ¡Ajá! ¡Pueba! ¡Polsonidos en San Francisco, Pueba! ¡Polsonidos en San Francisco, Pueba! ¡Polsonidos en San Francisco, Pueba! ¡Pueba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a decir! ¡Adole Mario Flamos! ¡San Francisco Cuapa! ¡2016! ¡2017! ¡Vaya que el Sabón! ¡Guitarritas! ¡Mes amigos padres, Macri Flores! ¡San Francisco Andrés! ¡Muchas gracias por la bendición! ¡Ajá! ¡Váyanle a bailar y que somos hoy! ¡Vamos a decir! ¡Que somos tres! ¡Ricky Nueva York! ¡Vamos! 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 ¡San Francisco Cuapa esta noche! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Es el de la García, ¡qué bonitas luces! ¡Bien! ¡Me comparen con la mix! ¡Unitos! ¡Unitos nuestros mayas! ¡Unitos nuestros mayas! ¡Bien! 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 ¡San Francisco Guaspao! ¡2015! ¡2016! ¡Bien! 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 ¡Otro punto, mi lunes! ¡Oye! ¡Vitarritas! ¡Es el Romano Sánchez! ¡Gonzalo Romero! ¡Soy muy bien! ¡Romano Sánchez! ¡Oye! ¡Apokalipsis! ¡Apokalipsis! ¡Soy muy bien! ¡Apokalipsis! ¡Apokalipsis!